Si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando uno te quería Cuando era todo pura fantasía Y en la vida ensalizó brillar Mi corazón Con flores Recordaba tu belleza con colores Dibujabas la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión